Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Canta no arriba Sin tu brazo A media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu brazo A media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y esa Kuduro Y esa Kuduro Vamos a danza Kuduro Vamos a danzar Kuduro Oye, 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 oye A media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bainando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le di así Peligro, mucho cuidado Porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado Y esa Kuduro Kuduro Morena Conmigo Te pega De lao a lao De lao a lao Dile Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y esa Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y esa Kuduro Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haya todo para conquistarla Que se olvide la pena mami deje el estrés Que donde bailamos no pueden bailar tres Hasta diez Que tu crees Bailemos Kuduro al derecho al revés Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro Tu y yo en lo oscuro Y dice lento, lento Rápido, seguro Bailemos Kuduro Tu y yo en lo oscuro Mamá La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailemos Kuduro Bailemos Kuduro Si yo amaré No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza 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 Insuperable Inigualable ¡Suscríbete!